¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenas tardes acá tomando un cocidito. ¿Qué me dijo? Me dijo el doctor que puedo tomar cocido. Uno por día. Café un poquito por día por el tema de la embarazora. Estoy esperando que se conecte Jaime Román. Ahí lo ven a Jaime. ¿Se ve? Bueno, hola Cami. Jaime es un estilista espectacular. Aparte saca unas fotos geniales. Y bueno, hoy nos va a dar unos tips muy buenos de cómo cuidar el cabello en la casa. Y también nos va a estar contando seguramente. Bueno, qué gusto que la gente se va sumando. Hola Liz, ustedes también pueden preguntar. Así Jaime nos va respondiendo. A ver... ¡Hola Jaime! Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido? Qué gusto verte aunque sea así, ya que no te veo más en persona hace mucho tiempo. Mucho tiempo. La verdad que sí, la verdad que sí. Hay mucha ignoranza ahora en estos tiempos. Totalmente. Ahí se va a esconder la gente. La Grisel. Hola Ingrid también. Bueno, la verdad yo trato de arreglarme como puedo con el cabello Jaime. Porque igual hay mucha gente que desde su casa está trabajando y tiene que verse bien. O quiere verse bien de alguna manera, ¿verdad? Y sobre todo cuidar también que no se seque mucho el cabello. Entonces ahora si viene el frío, usamos más secador de pelo. A veces usamos olasín. Usamos también a veces calefacción. Entonces, bueno, quiero que nos comentes un poquitito, Jaime, cómo cuidarnos en estos tiempos de paz. ¿Sabes lo que pasa, Lu? Es como que toda la situación toca demasiado. Entonces como que te miras al espejo y te ves desprolijo, desprolija, y es como que te deprime más, Lu. Entonces, ¿qué mejor que hacerte, no sé, algún peinadito, maquillarte, hacer actividades en tu casa? Obviamente que es como que un poco más, un poco raro, pero ayuda muchísimo también para hacer pasar el tiempo, ¿verdad? Y nada, yo el otro día estuve haciendo unos videos también de cómo peinarse y demás cosas. Muchísimas gracias. Y nada, Lu, el cuidado desde casa siempre es súper distinto a lo que uno tiene en el salón, obviamente. En el salón vos te vas a estar profesional y te recomienda productos de 1 al 10, ¿verdad? Miles. Pero de repente ahora lo que yo estoy queriendo buscar ahora contigo es recomendar un poco a la gente, a las chicas o chicos también, de cómo cuidarse el pelo en casa. Obviamente, ¿verdad? Un buen lavado, no dormir con el pelo húmedo, no atarse tanto el pelo, lavarse continuamente el cabello. Y esas cosas que de repente es como que detalles, pero hacen una gran diferencia en lo que es el cuidado del pelo, obviamente, ¿verdad? Claro. Yo lo que siempre suelo recomendar siempre es hacer un lavado de limpieza profunda principalmente, o sea, el primer lavado es hacerlo con un shampoo de limpieza profunda. Entonces quitamos todo lo negativo del pelo caballudo y liberamos los poros también para un mejor crecimiento, un crecimiento mucho más sano. Y después ya cada uno va anotando la, ¿cómo explicarte? La necesidad de su cabello, ¿verdad? Hay algunos que tienen muchísima resequedad por una cuestión de la contaminación, del humo, la planchita, el spray, todo lo que viene que tienen... ¿También el agua caliente? El agua caliente también de repente influye muchísimo, tiene su prueba y su contra, obvio, pero lo recomendable es no usar mucho. O sea, yo de repente no recomiendo mucho por una cuestión de caspa, es como que restecan más el córrega de yugo y hace que la caspa se dispare mucho más. Y eso, las marcas de repente no sé, lo que yo encuentro en el bici, en el supermercado o en la farmacia no van a darme un resultado tal cual como lo hacen las grandes marcas, ¿verdad? Claro, o como en el salón. Eso es lo que hoy día yo tengo al alcance de mis manos, pero lo que yo recomiendo siempre es dedicarme esos cinco minutitos de mi tiempo en leer cuáles son las funciones de ese shampoo, diagnosticar cuál es la falla de mi cabello que le está faltando y ahí usar, ¿verdad? Porque es como que hay gente que yo digo, si yo uso tal cosa porque huele demasiado bien, ¿entendés? Y no, no es por oler, o sea, no es porque huele bien, no es porque sea más barato, no es porque está más caro, sí, totalmente. O sea, no es porque yo digo, ah, mira, este está más caro que el otro, entonces este es mejor, o sea, no pasa por eso. Cuando uno diagnostica bien el cabello, después lo demás ya viene así, tipo ya, uno se va dando cuenta, lo también obviamente que uno le tiene que ayudar al cabello, no solamente con el shampoo, con el lavado y demás cosas, haciéndose una mascarilla, unas ampollitas, poner un poquito de aceitito en las puntas. También yo lo que siempre suelo decir es que las personas tienen que tener en cuenta que el shampoo para cabello no es shampoo para el cabelludo, y el shampoo para el cabelludo no es shampoo para el cabello. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces, de repente, como yo digo, siempre el shampoo de limpieza profunda limpia el cuero cabelludo. Obviamente que el cabello te va a dejar mucho más ápero porque el componente, o sea, el componente del shampoo de limpieza profunda, o comúnmente, como se le llama, shampoo neutro, lo que hace es limpiar netamente. Lo que hace es limpiar el cabello, no está sucio, lo que está sucio es el cuero cabelludo. Entonces, limpia el cuero cabelludo y ahí yo empiezo a ver qué es lo que yo necesito en mi cabello. ¿Y cómo hago un lavado de mi cabello? Hago espuma en el cabello y subo esa espuma al cuero cabelludo. Porque si yo pongo mucho shampoo en mi mano y hago y trato de hacer espuma en mi cuero cabelludo, lo que voy a hacer es como que opacar todos los poros porque ese shampoo para mi cabello tiene mucho más nutrientes que lo que hace es servir para el cabello, no para el cuero cabelludo. Claro. Y ahí preguntaban recién cada cuánto hay que lavarse la cabeza. ¿Todos los días o día por medio? ¿También depende si tienes pelo corto o pelo largo? Y el pelo corto comúnmente la gente se lava todos los días, ¿verdad? El agua ayuda muchísimo al crecimiento, muchísimo luego. Entonces, si es que querés que te crezca mucho el pelo, lávate todos los días, obviamente. Mirá, todo. Sí, pero si querés que de esa misma forma también te crece mucho el pelo, se te dañe más el color. Porque todo en exceso está mal, lo que siempre suelo decir. Todo en exceso está mal, menos el amor. De repente... Y el agradecimiento. ¿Ah? Y el agradecimiento. Y el agradecimiento. Y el agradecimiento. Sí. Entonces, cuando de repente es como que te lavas mucho, te crece más el pelo, tu raíz está mucho más larga, te reseca mucho más. Entonces no es conveniente tampoco. Y entonces lo conveniente siempre es como que tres veces a la semana está súper bien. Si de repente tienen mechas o algo, hacerse como dos veces por ahí, tres veces a la semana es lo más recomendable. O día de por medio, como comúnmente se le llama. Obviamente que si es día de por medio, no son tres veces, son casi cuatro veces. O sea, porque lunes, martes no, miércoles, jueves no, viernes sí, sábado no y domingo otra vez. Claro. Como que cuatro veces. Cuatro. Cuatro veces. Y siempre ayudarle mucho al cabello, siempre dedicarle, así como uno le dedica tiempo a las uñas, al rostro, al cuerpo, lo que sea, dedicarle mucho tiempo al cabello. O sea, un buen lavado, un buen lavado siempre es bueno para el crecimiento y para la nutrición del cabello también, ¿verdad? Están preguntando, ¿es grasoso? ¿Qué consejo das? Y también, ¿qué hacemos con las puntas? ¿Viste que ahora no nos podemos ir a la peluquería? ¿Estrañamos? No recuerdo en el pelo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las puntas florecidas? ¿Qué hacemos con el cabello azul? Vamos a contestar, mi pelo es muy grasoso, ¿qué consejo me das? Entonces, eso es justamente lo que iba a decir ahora, el cuero que ayuda, así como uno se quiere maquillar, ¿verdad? Entonces, se maquilla y se quita todo el exceso de maquillaje, delineador, lo que sea, la grasitud, se limpia todo y se deja el rostro sin libre para volver a maquillarse. Lo mismo solicita el cuero que ayuda con un shampoo de limpieza profunda. O sea, shampoo de cuero cabelludo para limpieza profunda, siempre es conveniente lavarse el pelo con eso, por lo menos una vez a la semana. Y eso, son shampoos aparte, uno que es, vos sabes que yo no sabía, estoy aprendiendo. O sea, es un shampoo ideal para el cuero cabelludo, especial para el cuero cabelludo. Totalmente, sí. Sí, porque es un shampoo neutro, o sea, es un shampoo cualquiera, en serio es un shampoo literal cualquiera. El shampoo transparente, que vos te vas al vicky, al super y lees, el shampoo sin sal y sin parabenos, o sin sulfato y sin parabenos, ese es el shampoo para el cuero cabelludo. Entonces, lo que yo hago es hacerme una limpieza profunda, y eso ayuda a que los polos de mi cuero cabelludo se liberen y mi crecimiento sea mucho más sano. Y el estímulo de la grasitud también, o sea, tan excesiva, lo ideal siempre es lavarse con las yemas de los dedos, y obviamente, masajearse, no fregarse. Hay gente que se lava así. Sí, yo me lavo así. Vos estimulas muchísimo, vos estimulas muchísimo, es como acá apretas el cuero cabelludo, entonces estimulas a que se creen mucho más, mucho más cebo, ¿verdad? Mucho más grasa, claro, la grasa. La grasa, si vos te masajeas y te vas lavando todo, ¿cómo te digo? Pero, envolviendo toda la cabeza, espuma, y así sucesivamente, te dedicas ese tiempo, obviamente hay gente que está a mí, Polora. Pero, si quieres hacerte tu lavado y limpieza profunda, dedicarte ese tiempo, dedicarte ese tiempo porque te juro que vas a eliminar la obesidad, y te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo. Obviamente, algunos factores de obesidad deben colocar ayuda, ya es la alimentación, el estrés y demás cosas. ¿Y da igual que el hombre también tiene que lavarse día por medio o el hombre, digamos, todos los días? Y yo me lavo el pelo, yo me lavo el cabello todos los días, no tengo, yo me lavo el cabello todos los días, pero es porque yo tengo dos problemas, tengo caspa y tengo oleosidad. O sea, yo tengo alcohol gallo súper oleoso y al apartamento de caspa, entonces lo que uso es un shampoo de limpieza profunda y un shampoo para la oleosidad, ¿verdad? Para la caspa, anticaspa, ¿verdad? No uso acondicionador, el acondicionador, chicas, quiero que recuerden así como su nombre y apellido, el acondicionador se quita todo del cabello. El acondicionador no se deja en el pelo, ni para desenredar, ni para darle molde, ni para nada, el acondicionador, la única función que cumple es es agrandar el cabello para un mejor movimiento y para que podamos peinar bien, pues después hay que enjuagar todo, o sea, el agua tiene que salir así transparente otra vez el cabello, porque si no, eso hace también que el cabello se reseque mucho y o que el cuero cayó o se llene de caspa. Pero sí, en cada lavado igual tenemos que usar acondicionador. En cada lavado sí, largos y puntas nada más, siempre largos y puntas. Hay acondicionadores, incluso podemos, nosotros, hay veces que yo digo pueden usar, eso ya es cuestión de cada uno, uno se tiene que dar cuenta, uno tiene que ver, hay veces que yo digo lavates, lavates el cabello con un shampoo neutro y usa un buen acondicionador. Entonces, cuando yo hablo de un buen acondicionador, se tiene que invertir un poco más de plata porque tienen que ser de grandes marcas para que ese acondicionador te ayude como que a nutrirle al cabello y te ayude como a desenredar, te ayude a dejar más suave. Entonces, las grandes marcas es la que siempre hacen ese, tienen ese resultado, ¿verdad? Pero usar un shampoo de nutrición, con un acondicionador de nutrición, es exceder nutrición en el cabello y tampoco está bien, ¿entendés? Es como que nosotros tenemos que utilizar, como te digo, nosotros tenemos que tratar de diagnosticar bien el cabello, leer un poquito qué es lo que dice nuestro shampoo, para qué sirve, yo darme cuenta, si yo me lavo hoy y mañana ya se me engrasa, entonces yo tengo un cuero cabello de oleoso. Si yo estoy usando un shampoo de nutrición, pero igual tengo caspa, entonces tengo caspa. Entonces me voy, yo veo, entonces yo leo en la farmacia, en el vídeo donde sea, en este momento que estamos en cuarentena, y digo, bueno, este es un shampoo anti-caspa, con nutrición o lo que sea, lo que sea bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es lavarme el cuero cabello con un shampoo normal y utilizo este shampoo para mi segundo lavado. Siempre yo recomiendo hacerse dos shampoos o tres. Con las dos. ¿Y la caspa por qué se da? Ahí están preguntando también qué hacemos con la caspa en las mujeres, que se nota un poco más quizás que en los hombres, ¿verdad? Las mujeres, la caspa, la caspa se da por el agua caliente, por el agua caliente a veces, porque reseca mucho el cuero cabelludo, se da también por un cuero cabelludo seco. Cuando estamos hablando de un cuero cabelludo seco, el trato es totalmente distinto a lo que nosotros hacemos con el cuero cabelludo oleoso, porque si le ponemos un shampoo neutro al cuero cabelludo seco, se va a secar diez veces más, va a producir diez veces más caspa en un quilombo. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es buscar un producto para anti-caspa, pero con una hidratación. O sea, un shampoo de hidratación. Entonces, ese shampoo de hidratación lo que va a hacer es aportarle líquido, aportarle agua a nuestro cuero cabelludo, para que no se reseque tanto y de esa manera no producir tanta caspa. Claro. ¿Qué pasa, Jorge, con la gente que se tiñe el cabello y que ahora no está pudiendo irse a la peluquería? Obviamente, ya hace un mes que está cerrada la pelu. Entonces, ¿cómo hacen con sus raíces? ¿Cómo cuidan sus tiñones? Yo no, porque ahora como estoy embarazada, luego no me puedo hacer nada, pero estoy preguntando. No se oscurezcan el pelo, es lo único que les pido. No se oscurezcan el pelo, porque lo que te costó muchísimo tiempo aclarar para que lo eches a perder por una cuestión de no poder visitar al peluquero es súper riesgoso. Entonces, no se oscurezcan. Si de repente tienen la facilidad de hacerse la raíz, por lo menos, ya que de repente se ven desesperadas, tiñanse el color base de su cabello nomás. Si mi color base es castaño, castaño claro, rubio, rubio oscuro, me voy, busco el pomito en la farmacia, en el súper lo que sea, ahí sí, traten de invertir un poco más de plata, porque ahí sí ya los precios ya van por la marca, el más caro es buena marca. Y prepárense ustedes unos chiquititos y cúbranse solamente las canas y dejen que el cabello quede así como está. Y nada, dedíquense un poco de tiempo ahora que tienen para hacerse unos bañitos de nutrición, de hidratación. Y así sucesivamente van a ir cuidando hasta el momento que llegue, o sea, de salir afuera y poder ir al peluquero, a la peluquería, al salón y todo eso. Y nada, entonces, eso no se corten el pelo, no se corten el pelo solas porque el cabello se enoja, el cabello se re enoja. Es como que, si lo hiciste hoy porque estuviste así al pelo, me voy a cortar el pelo yo sola, el cabello se enoja, el crecimiento ya no es lo que tiene que ser. Depende mucho de la mano que te corte el cabello y eso es verdad. Totalmente, hay muchos secretos, hay muchos secretos y como se dice, no sé cómo se le llama a eso, si me ayudas, cuando tu abuela dijo tal cosa. No sé si mitos, ¿no? Consejos, propósitos. Dijiste de repente que no te tienen que cortar una embarazada, o si estás en tu periodo. Creencias. Creencias totalmente, si de repente la persona está en mal humor no te cortes con esa persona, todo eso, ¿verdad? De repente, y vos sabés que muchas veces influye, cuando una persona está con un cambio hormonal, superstición, sí, con un cambio hormonal y eso se va, se corta el pelo o se tiñe. Eso también de repente a veces juega en contra, entonces no es conveniente eso, tipo de hacerse de repente algunas cosas y estás pasando por una situación así. Claro, porque todo influye, el estado anímico también influye en el cabello, el estrés también influye muchísimo. Ahí decía una chica que siempre duerme con el pelo mojado, ¿qué pasa cuando dormís con el pelo mojado? Y la humedad, la humedad te hace que te salgan ampollitas, una especie de ácaros en la piel, en el cuero caudillo. No es recomendable porque justamente no le estás liberando al cuero caudillo, al cabello queda como que más humedad y eso no ayuda, o sea, nunca ayuda, hay que secarse por lo menos bien el cuero caudillo, quitarse toda la humedad y quitarse todo el exceso de líquido y después dormir, obviamente, ¿verdad? Pero vamos, o sea, traten de acostumbrarse a no dormir con el cabello mojado. Y en cuanto al lavado, digamos, al cuidado específico de nutrición del cabello, o sea, el baño de crema, ¿lo hacemos, cada cuánto hacemos un baño de crema especial? Sí, depende, depende mucho. Si en este caso, ahora que estamos en casa y demás cosas, siempre es conveniente hacerse por lo menos una vez a la semana. Depende de la necesidad de mi cabello. Si en mi cabello estoy viviendo demasiado, recerco algo del estilo, bueno, me hago dos veces a la semana. Me ayudo con un poco de aceitito, también, ¿cómo te digo? Las mascarillas de largos y puntas. De largos a puntas. O sea, la mascarilla no va al cuero caudillo. Ah, para que no se quede. Exactamente, es un exceso de nutrición en el cuero caudillo, entonces no tiene ninguna función en el cuero caudillo. Hay, claro, hay productos, hay ampollas que sí son para cuero caudillo, de repente para evitar la caída, la grasitud o lo que sea, pero obviamente eso no lo van a poder encontrar en farmacias. O sea, ya tiene que ser sí o sí diagnosticado por un profesional. Claro, y si vamos a guardar el live, no te preocupes. ¿Y qué pasa con la gente que de repente usa huevo en la cabeza? Usan de repente mayonesas, porque se suele escuchar eso. ¿Eso no hay que usar o puede que algo funcione? Y siempre, viste, hay veces cuando estás con gripe o algo por el estilo, la gente te dice, bueno, calentar miel con limón y tomales y al día siguiente ya estás puro, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, es como que hay una gran verdad en esas cosas que uno recomienda ya para hacerse en casa. O sea, lo que yo sí sé es el aguacate, el aguacate, si le haces puré, le pones un poco de azúcar o miel. ¡Qué rico! ¿Verdad que sí, qué rico empezás a comer? Empezás a masajearte de largos y puntas el cabello, te ayuda muchísimo, ayuda mucho para una nutrición y para un bille también. Lo del huevo nunca escuché, lo del huevo nunca. No, nunca escuché, no sé, me parece un poco de rato, pero sí. Aguacate, azúcar y miel. No, aguacate, miel. Miel y azúcar, sí. ¡Qué genial! Y haces full puré, haces un buen puré de eso y te vas a dar gas, te dejas reposar la mascarilla en 15 o 20 minutos y acumula su función. O sea, si es que te dejas, esa gente que, o sea, les digo, chicas, que traten de no usar, tipo, no, cualquier tipo de mascarilla más de 24 horas. O sea, hay gente que te pone la mascarilla y dice, me voy a dormir con la mascarilla. No, o sea, la mascarilla en 20 minutos ya cumple netamente su función. O sea, vos ya no hay por qué esperar tanto tiempo porque ya pasó, ya terminó ahí. Y entonces, vos te enjuagabas bien, te quitas todo y te secas. Y ahí vas a ser el campeón. Genial. Y en cuanto a los cortes que se vienen, ahora estamos ya entrando a otoño. Esperemos que pronto pueda venir otra vez la pelu. Pero, ¿qué es lo que se va a venir también en base a lo que estuvo en el otoño-invierno europeo? Que está también terminando ahora su otoño-invierno. Sí, lo que siempre buscamos como estilistas es que la mujer pueda tener un corte sustentable. Es como que buscamos que lo que te hiciste en la peluquería puedas ir y mantenerlo en tu casa. En el caso de que de repente no tengas tiempo de visitar la peluquería y esas cosas, es como que si vos me llevas un peinado de Pinterest que viste o que usó culana y tal, vengana y tal, y tu cabello no cumple esas características, como para que vos sí o sí visites la peluquería. O sea, es como que yo tengo el pelo enrulado y quiero hacerme un frequillo y quiero hacerme este corte que es por acá o lo que sea, lo que sea. Bueno, entonces, recomendable, o sea, recomendable a la persona algo que ella pueda utilizar en su casa. Que ella cuando se lave el pelo, ella pueda peinarse bien. Bien, entonces, eso en primer lugar. En segundo, el flequillito, el flequillo multiuso, lo que yo siempre les suelo decir, es el flequillo de la altura de la ceja, el cortito, pero con un poco de desmechadito, vamos a texturizar un poco el flequillo para que no tenga tanto peso, para que podamos utilizarlo de costado, para que con el crecimiento se pueda ver bien todavía, o para que si le hacemos un movimiento con el cepillo, con la plancha, quede como bien, tipo, bien dinámico, bien armonioso. Y el largo también, justamente, que hace poco estuve viendo en redes sociales que hay muchas chicas que se están cortando el pelo a la altura del hombro, un poco más corto, un poco más largo. O sea, que a un bob, ¿verdad? Sí, un bob long, siempre manteniéndose en margen. O sea, lo ideal siempre, o sea, lo que ahora viene siempre es acá, a la altura del hombro. Si te animas y te arriesgas, lo usas más corto. Y si de repente sos de las chicas o de las personas que dicen, no, tengo mucho complejo, me aso mucho el pelo, o no quiero perder tanto el largor, más o menos a la altura del pecho nomás también, o sea, un poquito más, por acá más o menos. Claro. Pero el pelo largo, el pelo largo ya no se usa tanto. Obviamente que en otoño-invierno sí, siempre es buena opción porque a las chicas les gusta taparse con el cabello, cubrirse con el cabello, pero el pelo largo no se usa mucho. Ya no se usa mucho. A mí me encanta, a mí me encanta el cabello largo, pero ya no es más una... Tendencia. Tendencia, totalmente. Y en cuanto a, bueno, dice un buen corte, se usa mucho ese robete acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese robete bien alto y cómo se consigue? Si tenés el pelo corto no se puede hacer. El robetito alto, con todo el pelo. Si tenés corto no se puede hacer, ¿verdad? Sí se puede, claro que sí se puede. Siempre, siempre se puede. O sea, lo que yo trato siempre de, de, de recomendar, recomendarle a mis clientes es de que busquen chicas en internet, estas de influencers o así, blogueras y demás cosas que, ¿cómo explicarte? Que llenen mis, o sea, que sean parecidas a mí, ¿entendés? Claro. En el sentido de que, ponele que yo me corté el pelo acá, a la altura del hombro, y, por ejemplo, Camila Coelho tiene ese corte. Entonces, si Camila Coelho no se puede hacer este peinado con ese corte, yo me puedo hacer ese peinado con mi corte también, ¿entendés? Entonces, como que se parezca a lo que yo estoy llevando puesto ahora mismo. O sea, si tengo el pelo súper largo, obviamente si tienes el pelo súper largo, tienes mucha más facilidad de hacerte muchísimo peinados más, ¿verdad? Pero si no tenés, si tenés el pelo corto, o el flequillito, lo que sea, yo creo que busco, tipo, busco así. Ah, mira, esta usa esto. Bueno, entonces yo voy a llevar y hacerme eso también. Porque hoy en día se usan muchísimas, muchísimos los peinados más al descuido, más al desperdijo. Entonces, eso ayuda muchísimo a lo que puedas hacer en tu casa. Y que no es que te vas a ir y te va a mirar mal con lana porque estás despeinada. No, en cambio le va a gustar porque justamente es un look súper moderno que vas a estar llevando ahora. Claro. Y en cuanto a los colores que se vienen ahora en otoño-invierno, ¿los colores más oscuros o igual también? Porque alguien preguntaba ahí que tiene el color castaño y cómo le va a quedar el castaño claro en esta temporada. Sí. De coloremetría no sé mucho el look, pero sí lo que suelo mirar siempre es, porque yo miro mucho en las redes sociales y Instagram te ayuda muchísimo. Otoño-invierno, como dices así mismo, el otoño es más marronado, más tonos cálidos. Es como que va entre una naranja, con brisos, rojos, marroncitos, color miel, color chocolate. Entonces, siempre esos tonos es súper, pero súper recomendable hacerse. Si de repente yo no me veo con un cabello muy oscuro, como para un chocolate o como para un castaño oscuro, entonces me da un poco de iluminación, ¿verdad? Las mechas creativas, un poco de iluminación en tonos claros, también en tipo miel, en tonos caramelo. Entonces eso ayuda también a arreglar un poco más mi rostro. Claro. Ahí alguien dice que tiene el síndrome del cabello impeinable, que le crece el pelo parado. O sea, me imagino que va a ser como el pelo así bien durito, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer? Porque dice que se cuida mucho y no sabe más qué hacer. Que el cabello impeinable me crece el pelo parado, ni idea, porque, ok. Rapateado, voy a tirar. No, a ver, ¿por qué puede hacer que te salga? ¿Por qué crees diferente? ¿Sabes lo que pasa? Es época de renovación también. Empiezan a caerse muchos, muchos cabellos. Si vos estás notando, Carmen, Carmen, si vos estás notando una caída excesiva en tu cabello, es porque, tipo, los factores internos ya no están jugando a favor. O sea, de repente hay, de repente está esa mujer que se le cae cuando se peina, cuando se lava. Bueno, normal. Hay gente que se le queda en el piso, en la cama, en la almohada, se le cae un kilo en el cepillo. Entonces eso ya es preocupante. Entonces ya pasa por una cuestión así hormonal o interna. Y cuando termina ese proceso, el cabello empieza a crecer. Empieza a crecer. Entonces todo el cabello y toda la renovación de cabello que se realizan durante este tiempo, empieza a crecer y obviamente el cabello crece así, paradito. Paradito, si vos ya tenés, si vos te hiciste, y son muchos factores también, Lugo. O sea, está el alisado, está el shock de queratina, está el color también. O sea, hay muchísimos factores que afectan a aquel crecimiento. Ahí está. Yo me hacía mucho alisado y tengo rulos en el pelo natural y cuando me está creciendo me crece parado ahora. Ahí está. A mí ya no me sale esa parte. El abajo, el alisado es el factor negativo en este caso porque es un exceso de queratina. Y la queratina endurece el pelo. Por eso es que si es que tenemos un pelo enrulado, la queratina lo que hace es dejar recto el cabello cuando uno se hace el alisado. Entonces, cuando el cuero cabelludo permanece o en el cabello permanece, esa queratina, el cabello que crece, crece con exceso de queratina porque el cabello ya tiene queratina. Pero cuando le ponemos más por el alisado, el shock de queratina o lo que sea, se queda más duro y eso hace que justamente el crecimiento de carmi sea para arriba y para abajo y tenga mucho más frío y mucho más volumen. Claro, por eso entonces podría ser. Ana, si estamos pensando en hacernos un cambio de look, puede ser radical o mejor ir a la guardia y hacerlo a poco. Ana, ya depende de vos. Si querés que mañana, si querés mañana llegar y decir, y que la gente se la vuelva a decir, ya Dios mío, se hizo un cambiazo, hacelo. O sea, ya depende de vos. Pero siempre es recomendable hacerse gradualmente porque hay veces que no nos gusta. O sea, yo de repente, yo llevo el cabello rapado desde los 14 años, por ejemplo. Y uso barba. Para acostumbrar. Sí, ya estoy acostumbradísimo. Entonces, mi compañero que me corta el pelo me va graduando los contaditos, me va dejando arriba un poco más. Entonces, no hay un cambio muy brusco al cambio que yo quiero realizar, ¿verdad? Pero siempre es recomendable, si querés cortarte el pelo, te cortás un chiquitito, te cortás un poco y poco a poco. Y decís, bueno, así me veo bien, así no. Porque la que tiene pelo largo, cortarse un pelo así corto es porque querés cortarte. Porque querés cortarte. Porque imagínate un pelo largo pasar a un bot. Te juro que es un cambio así full que todo el mundo se va a dar la vuelta y te va. La primera persona que te ve te va a decir, ¿por qué te cortaste el pelo? Sí, es en breve. O el pixi, imagínate el largo a pixi. Lo mismo con el color. Si de repente tenías un tono un poco más oscuro y te veías un poco más dramática, si te aclaras más el pelo o si te aclaras y te vuelves rubia, es como que estás más accesible. Es como más armoniosa. O sea, y eso es como que va a haber un cambio también, tanto en tu perfil, en tu rostro, y en lo que vos estás comunicando a otras personas. Entonces, siempre es bueno, es conveniente que lo hagas gradualmente, entonces vos por lo menos vas a poder retroceder el cambio si no te estás gustando. ¿Y qué se usan más ahora los rulos, el pelo lacio, el pelo con ondas? Con ondas, con ondas. Entonces, el público paraguayo al menos logró posicionar las ondas a un nivel de un brushing a una planchita. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día llevar ondas al agua ya no es estar muy peinada. O sea, ya no es un peinado que yo me voy a hacer para un evento. Yo poderme un sábado, tengo una merienda con unas amigas y yo me voy a hacerme ondas. Entonces, como que eso es la ventaja que hoy en día las ondas, como que es el peinado ideal para la mujer ideal. O sea, que vos te haces tus ondas, te dura mucho más tiempo incluso, entonces te haces tus ondas y no es que estás hija peinada de peluquería, sino que es un peinado, sí, habitual, como un brushing con movimiento o como un lacio. Entonces, como que eso depende mucho. Las ondas al agua se están usando muchísimo, las ondas así quebraditas. Y nada, ondas, brushing y lacio, siempre esos peinaditos. Ya para habitualmente, para un peinado así, ya muy elaborado, sí, obviamente son las colas, las coletas se usan muchísimo, muchísimo. La temporada de verano se usan muchísimo las coletas, los rovetes, el weak look, que es el look mojado, todo para atrás. Mojado. Las chicas y las mujeres hoy en día se animan muchísimo. La ventaja de las redes sociales creo que es esa. Es como que vean que fulana de tal se hizo, yo me quiero hacer, a mí me va a quedar bien. Y siempre como siempre digo, siempre todos cuestionan la esencia de cada una y de la actitud de cada una. Porque yo te puedo hacer ese peinado tal cual lo que vos me mostraste, pero si vos no le llevas, como se tiene que llevar, es como que te vas a sentir incómoda. Entonces, siempre buscando tu esencia. Yo busco la esencia del ser humano, de la mujer que está sentada en mi lugar, para que ella se sienta bien, se sienta cómoda y pueda arrasar el día del evento o de la noche. ¿El look mojado se puede lograr igual desde una casa? ¿Yo puedo lograr, por ejemplo, hacerme el look mojado? Sí, se puede lograr, se puede lograr. Acá justamente tengo una experiencia, me permitimos. Jaime, ¿qué pensás del corte de los pequeños de Prolipo? ¿Será que es una buena elección? Me mandamos un beso enorme a Sharon. Ay, Sharon, no te cortes sola. Esperá que Sharon, no te cortes sola, que tenés un rostro tan hermoso y un callo tan lindo. Vamos a ver qué piensas después, Jaime, de los flequillos. ¿Qué pensás del corte de los flequillos de Prolipo? ¿Será que es una buena elección? Sí, o sea, el flequillito, así todo el descuidito, es bueno porque justamente te da la ventaja de poder usarlo de costado o poder usarlo arriba también con una bananita. O sea, entonces ya cuando se alarga también es como que da una especie de marco al rostro y te ayuda mucho también. Entonces, ese flequillo recto, luego lo usaste mucho tiempo. Sí. El flequillo recto es, tiene que ser peinado. O sea, sí o sí vos tenés que estar peinado siempre porque es un flequillo recto, tenés que ayudarle con la planchita, con el secador o lo que sea. Y un poquito de seco. Sí. Cuando uno tiene gran cantidad, ya tampoco, ya es como que ni siquiera cuando le haces la bananita queda bien porque es como que todo parejo. Entonces, cuando le das un poco de despechadito a ese flequillo, queda súper bien también. Y se usa mucho. O sea, van a usar mucho porque va a cubrir bastante el rostro. Y cómo vas controlando el crecimiento del flequillo para que no se vayan floreciendo las puntas y después te lo puedas dejar otra vez largo. Y siempre se corta las puntitas. Siempre se corta en un proceso. Tiene un proceso así como todo. Tiene un proceso, de repente a veces cuesta más, a veces cuesta menos. Pero para que siempre te veas bien, siempre es recomendable ir cortándote las puntitas. Y nada, a la par que cortas, ahí también ya le estás haciendo los efectos más desaliñados, más desprolijos. Entonces, cuando ya te crece, es como que ya se empieza a unir con el resto del cabello y ya no se divide en parte. Así es el flequillo y el cabello. Es como que ya pasa a ser parte del cabello y genera una especie de degradé en el pelo. Bueno, ¿cómo se hace el look mojado en casa? El look mojado en casa, lacio o con ondas, ya depende de cada uno. Si se viene así con el pelo lacio, yo lo que siempre recomiendo, como es un look todo para atrás o si se viene así con una raya o lo que sea, es dividir de oreja a oreja el cabello. Todo el pelo que queda atrás, yo lo peino súper bien, 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 bien. Y a eso, a este pelo que está acá, bueno, dejo acá reposando, o sea, tipo, esperando un rato. Y el spray, o sea, me envuelvo en spray. ¿De atrás? ¿De atrás? O la parte de adelante, de atrás. La parte de atrás que yo dejé atrás. ¿Por qué hago eso? A mí me gusta más hacer el look mojado por capas, porque si lo hago de forma superficial, el pelo de atrás no se queda mojado y eso va a hacer que con el movimiento de vuelta tenga, es como que se me venga adelante. Entonces, así como uno se va haciendo, ¿se acuerdan la colita que la mamá le hacía, que la agarraba y le giraba? Eso es bueno. Entonces, de oreja a oreja, agarramos, ponemos el spray. Eso sí, yo siempre recomiendo una distancia de un metro más o menos cuando el spray es para poner spray para un peinado. O en este caso, para un look mojado, es recomendable hacerlo de cerca porque tienen que dar este efecto mojado. Obviamente, no sé, ¿ahí se ve? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Entonces, lo que tratamos de buscar es un efecto mojado. Y nada, entonces, hacemos primero esta parte, la parte de atrás, ponemos el spray, pasamos con la mano y si tienen un peine, pasamos bien atrás, es como así, llenar, es como poner una especie de producto y llenarla atrás y después nuevamente hacer por capitas. Dividimos las primeras capas de hacia atrás, de atrás para adelante vamos a ir de atrás y volvemos a hacer, tipo ponemos spray y peinamos para atrás, ponemos spray y ponemos para atrás. Así, si tienen un peine, lo hacen con el peine y obviamente todo este proceso de la primera capita. Después volvemos a dividir otra capita, otra capita y volvemos a poner la misma cosa. Ponemos el spray a una distancia bien reducida para que quede ese efecto mojado y volvemos a peinar, ya sea con los dedos, si queremos un look mojado desprolijo o con los dedos, tipo Kardashian. Y si tenemos un poco más cuidado, más clásico, lo hacemos con el peine y llevamos todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Después de la última capita que me queda, nuevamente, con muchísimo spray, levanto el pelo, con muchísimo spray, tiene que haber como esta distancia, tipo todo esto tengo que mojar desde la raíz hasta esta distancia por ahí de mi cabello, tengo que mojar, entonces para que eso quede acá. Y siempre es spray, solamente spray, no gel ni... Siempre es solamente spray con el gel, ¿sabes lo que pasa con el spray? Que el spray se seca y se queda visiblemente mojado. Y en cambio el gel no se seca, o sea, el gel sigue, o sea, permanece mojado. Tiene que tener un efecto mojado, o sea, tiene que ser un gel efecto mojado y el gel efecto mojado se queda mojado. En cambio el spray lo que hace es dejarle ese brillo, tipo mojado, pero al secar se queda duro y eso ya hace que se quede así forever, ¿verdad? Obviamente vas a tener que lavar de súper bien después para quitarte todo, pero todo lo que es mojado se va a quedar así tal cual, mojadito, pero sin necesidad de... O sea, sin este problema de que si te mueves mal se te va a salir del lugar. Y eso lo hace todo para atrás y si quieres para la raya al costado lo hace tu raya al costado y le mandas exactamente lo mismo, tipo todo el costadito. Eso te voy a preguntar, las rayas, ¿cómo queda mejor cuando ves look mojado? ¿Sin raya o una raya al costado o una raya en el medio? Y ya depende, de repente hay gente que le gusta la raya al costado, la raya al costado, yo digo, con él es si tenés algún, no sé, viste esas trepadoras, algún accesorio, siempre la raya al costado digo más cuando, o sea, uso más yo cuando se trata de un accesorio. O sea, si es el hombro del vestido o si es el escote o si es el accesorio, la raya al costado siempre es ideal, pero si de repente yo uso un cuello normal, un escote normal, una espalda normal, la raya al atrás siempre queda mejor. Genial. Cuando nos peinamos con la planchita, ¿cómo sería el proceso? ¿Te secas el pelo y te pones un protector o un aceite antes de pasar la planchita o antes de secarte luego el cabello? Y hay protectores térmicos, luego, que siempre es ideal colocarse en el proceso, o sea, te quitas lo conveniente siempre es quitarse toda la humedad, todo el exceso de líquido y ahí te pones el protector térmico, ya sea en spray. El aceitito siempre también, también cuando el pelo está muy bueno, también está cuando está mojado, entonces lo que hacemos con el secado es como que eliminar el exceso también de aceitito, porque el aceitito siempre deja como que más pesadito también el pelo. Y nada, te pones en el proceso quitándole toda la humedad y cuando el cabello queda frío, siempre digo eso, cuando el cabello queda frío, ahí te pones el protector térmico en spray, ya sea de cualquier marca, y el aceitito, o el aceitito, o el aceitito, como sea, si te pones protector térmico en spray, te pones el aceitito y nada, te sacas todo y si querés hacerte una planchita o si querés hacerte una onda o un verlo, lo que sea, sí, antes. Y si te querés hacer ondas o lo que sea, lo recomendable es tener un poco de aceitito también, te pones un chiquitito y te lo echas encima, entonces como que genera un poco más de movimiento también para que las ondas no queden muy duras. Y nada, cuando uno se quede hacer una planchita o algo, siempre es recomendable ayudarle con un poco de cepillo, o sea, ayudarle con el secador ya de por sí, te secas el pelo y si tienes un cepillo desenredante o un cepillo de spray, la ayudas un poco estirando o incluso con la mano lo que haces es esto y lo tensas y ahí te secas y entonces luego le ayudas a que se elimine el frío y el volumen de la raíz para que después se quede un poco más sentado vulgarmente hablando y ahí te pasas la planchita y ni siquiera vas a hacer muchas pasadas. Qué genial. Jaime, ¿cómo están todos ahí en la pelu? Antes que se me vaya cortando, viste que el Instagram tiene un tiempo nomás. ¿Cómo están todos los compañeros que se suelen ver entre ustedes? Con muchísimas ganas de volverlo. ¿Para qué te voy a mentir? Se ven, digo, a través de internet. Nos vemos, estamos hablando, tenemos un grupito de WhatsApp en el que pasamos información, algunos se volvieron cocineros, otros se volvieron cocineros, otros se volvieron cocineros, no sé, otros volvieron a tratar de como yo. Y nada, todos estamos esperanzados de que esto termine pronto, con muchísimas ganas de volver para brindarles siempre lo mejor. Seguro que a nuestra vuelta ya va a ser obviamente todo distinto, vamos a implementar, obviamente, eso también quiero hacerles saber, dejar en claro que una vez que nosotros volvamos, vamos a implementar todo, pero todo lo que solicite el gobierno para el cuidado, para las medidas necesarias y sanitarias también, obviamente, y nada, para la seguridad del cliente, para que se pueda ir, además de sentirse cómodos y cómodas, y lindos y lindas, también se sientan seguros de visitar la PELU y sin necesidad de ir con miedo de que algo le pueda pasar o lo que sea. Claro, el shopping todavía no dice nada, o sea, una vez, si se levanta la cuarentena el 19, ya, o vamos a esperar a que... Si se levanta, si se levanta esta semana, obviamente que nosotros el lunes empezamos, de una, sí, pues seguro que vamos a implementar el trabajar por turno, ya depende todo netamente de eso de la parte ya administrativa de la peluquería, y nada, vamos, como te dije, vamos a implementar todas las medidas sanitarias justamente para que nuestro trabajo sea mucho más cómodo y seguro también, ¿verdad?, que es lo principal ahora. Totalmente. Y nada, eso, así que, cualquier cosa, estamos a las órdenes, en el perfil, acá, de Osvaldo Bucci, pueden hacer cualquier consulta, si quieren agendar algún turno, ya sea para cuando termine esto, para una fecha específica, los presupuestos de casas, de novias, quinceañeras y demás cosas siempre están vigentes, esperemos que todo esto pase pronto, tenemos, como te dije, muchísimas ganas de volver, y nada, estamos afectados, a todos nos toca, somos también uno de los principales afectados, porque trabajamos netamente por la cantidad de gente que entra al salón, y el aceite de almendras es ideal, que se coloque las puntas de cabello, sí, las puntas, largos y puntas, largos y puntas, chiquititos. ¿En qué momento nos ponemos aceite de almendras? ¿A la noche? ¿A los días? ¿Día por medio? ¿Antes de peinarte? Y siempre, siempre, ¿sabes lo que pasa? Cuando el cabello está sucio no tiene ninguna función, entonces lo ideal es siempre cuando te lavas el pelo, te secas, te ayudas un poco, si no te vas a hacer una planchita ni nada, le pones un poco de aceitito de almendras y dejás ahí reposar, dejás ahí, entonces como que le ayudas un poco también al cabello a liberarse un poco de tepsinas. Ay, eso me tiene rico color el aceite de almendras. Sí, aceitito de almendras, de argán, de manzanilla, de semilla de vino, hay muchísimos aceititos en la farmacia super hippie que nosotros ahora mismo tenemos a mano, vamos a encontrar muchísimos aceititos como siempre dije, como digo, lo voy a repetir, lo importante es que uno le dedique ese tiempito de leer qué, cuáles son sus componentes, cuál es la falencia ahora mismo, mi cabello, mi cuerpo que lo ayudo y bueno, este champuquero, este me lo voy a llevar y este voy a usar. Y de esa misma forma también, si en una semana no me está realizando, o sea, no estoy teniendo un resultado tan favorable, o sea, no me está gustando tanto lo que está pasando con mi cabello, voy cambiando. O sea, no se casen con un producto, no se casen con un champú porque, como dije, o sea, te duele la cabeza ponerle, ¿verdad? Te duele la cabeza y vos le tomás una pastilla para dolor de cabeza y se te pasa. ¿Para qué le vas a volver a tomar otra pastilla si ya no te duele más? Y lo mismo pasa con el champú, yo siempre doy este ejemplo, lo mismo pasa con el champú. Si vos estabas usando un champú para nutrición o para hidratación porque tenías el cabello súper seco y ahora lo sentís pesado ya, entonces, quiere decir que ese champú ya no está cumpliendo su función. O sea, la función ya está, ya te hidrató, ya te nutrió todo lo que tenía que hacerlo, entonces, es momento de cambiar. Y lo cambias por un champú para, no sé, antifríguez, un champú para brillo, un champú para crecimiento y así sucesivamente vas intercalando. Obviamente no dejas de usar el champú y lo usas una vez a la semana, pero ya no lo usas de forma tan continua como lo hacías al principio. Claro, así es. Bueno, Jaime, te quiero agradecer muchísimo por estos tips que nos estás dando. Ojalá que podamos pronto vernos en la pelu, ya tengo muchísimas ganas de ir. Les extraño a todos, quiero volver a que me mimen ahí, ese café tan rico que tienen, verles a todos y vamos a ver si podemos... Tengo muchísimas ganas de volver, o sea, extraño muchísimo la peluquería a todos, como dije todos, estamos extrañando muchísimo porque es como una especie de catarsis, es una terapia, la peluquería es una terapia. También la familia, nos divertimos, ahí hay música, hay buena onda, da gusto. Ya a toda la gente que está mirando y va a seguir mirando, bueno, les invito a que conozcan la pelu, la experiencia de Buche es increíble, que vayan, conozcan, conozcan a nosotros, siempre tratamos de darle lo mejor, el mejor servicio que está en nuestras manos, en nuestro alcance y nada, espero que pronto pase esto, cuídate mucho Lu, espero que le pregunte a bebé, acá está con el santo, te prometo, y nada, quédense en casa, cuídense mucho, si están en sus posibilidades, ayudan a los demás, y eso Lu, muchísimas gracias por la invitación y acá las órdenes siempre. Te vamos a seguir viendo en Instagram seguro, hace poco estuvimos siguiendo el de la revista justamente del Sol, la revista, y seguramente vas a estar en otros vivos en estos días, enseñándonos también cómo hacer las ondas, todo. Mi arroba es Jaime Romano Kei, van a seguir viendo en el vivo, solamente pusiste, en las historias del Luz está mi arroba, pueden seguirme, ahí voy subiendo dinámicas, preguntitas, cualquier cosa que quieran saber, voy a mostrarles, voy a ir haciendo algunos vivos también, para que podamos ir aprendiendo un poco más en esta cuarentena, y nada, cuando termine esto ya podamos por lo menos saber peinarnos, ¿verdad? Y esas cosas. Sí, después también podemos ver si es que hacemos uno con algunas chicas o de los chicos que maquillan para algunos tips también, porque en la casa a veces hay que estar arreglado, ¿verdad? Totalmente. Trabajamos en la casa, algunas chicas o chicos que son influencers y tienen que estar también bien para hacer los videos, las fotos, entonces, todo es útil realmente. Y sí, lo que pasa es que, como yo te dije al principio, ya toda la situación es como que nos toca y nos bajonea y de mirarnos al espejo otra vez y vernos como despeñados y nos gusta, entonces, te pones a maquillar, peinarte y no sé, hacerte fotos para el Instagram, que lo que tanto, o sea, ya, no hay ni otra cosa que hacer, entonces como yo el otro día dije en una historia, si estás pasando la cuarentena con tu pareja, bueno, hagan una buena cena, una cena romántica, un sábado de la noche, vean una buena película, juegan tutti frutti, si estás pasando con tu familia, no sé, compartir el tiempo que no podías, hablen, dibujen, juegan, bailen, cualquier cosa, porque es un tiempo que ahora mismo la vida nos está dando para compartir con los que queremos, yo lastimosamente no estoy pasando con mi familia, pero, no pudiste más, ya no llegaste, sí, pero estoy pasando con Sofi, súper bien, nos estamos llevando re bien, es enorme, gran hermano, ya, pero, pero bien, todo súper bien, por suerte, tenemos lo que, tipo, lo más valorable que ves de salud y nada, seguir luchando. Así es, y bueno, seguramente te estarás también ahí, capacitando cada vez más, desde la casa, viendo todo lo que se viene y cuando se abra de vuelta el salón, seguramente nos vas a dejar esplendida y esplendida a todos. Totalmente, estamos con muchísimas ideas nuevas, ojalá que Dios nos permita cumplir todas y hacer todas, verdad, siempre tratando de dar lo mejor a la gente y al público que tenemos y nada, así que vamos a echar todas las ganas que podamos para que esto termine pronto y nada, para que podamos volver pronto también, porque es lo que más deseamos, ya por una, más allá de una cuestión ya económica, es por una cuestión de la ciudad, que es nuestra segunda casa, es nuestra familia y queremos estar todos juntos y ojalá que esto termine pronto para que podamos lograr eso. Ojalá que sí, Caimé, un beso enorme ahí a Sofi, a Ale también, por ahí, a todos, a todos los chicos y las chicas del team. Ojalá que así sea. Ojalá que nos veamos en el sol o en el mall, un beso gigantesco, gracias de vuelta y esto lo vamos a guardar para la gente que te vio ahí. Gracias a las que se prendieron también cuando quieran. Sí, las y los. Gracias, gracias querido, un beso enorme, no enorme. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a la gente que estuvo en comunicación con nosotros, un beso a John, a John Nicole, quiero ver tus shows de magia, John, también a Ana, Diana, a la gente que se prendió, muchísimas gracias, espero que haya sido útil, esto va a quedar ahí, va a quedar en el vivo y también voy a guardarle, lo voy a subir a YouTube para que puedan ver de vuelta la charla si se perdieron de algún detalle. Cuídense mucho, traten de no salir, por favor, si salen, tengan en cuenta todos los cuidados, lavarse las manos, alcohol, en gel, y bueno, así todo esto que nos dijo Jaime es importante, yo me voy a lavar la cabeza hoy tal cual me dijo Jaime, voy a cuidar muchísimo para que mi cabello esté saludable, hasta que se vuelva a abrir el salón de Osvaldo Bucci. Gracias a todos que pasen muy bien, nos vemos, mañana tenemos otro Instagram, mañana tenemos un Instagram a las 19, también, vamos a estar hablando con la gente de Moove para que nos comente cómo están ahora llevando adelante también el trabajo en esta cuarentena, cómo están haciendo todos estos deliveries. Ahí está, un beso gigante a todo el team de Osvaldo Bucci, les extraño un montón y gracias por la charla con Jaime, un beso enorme a todo el team del Sol y también a la Excelsior. Bueno gente, chau chau a todos.